...y la traducción... ...y la traducción... ...y la traducción... ...y la traducción... ...a las mujeres que yo arranco por tu fin. ¿�más de lo que me hiciste llamar, ¿se Analytics mesemblea sin propaganda diminuir? ¿De qué dejaste aquí? Y la diva, porque yo siempre me siento muy fiel Algo de un amor llenará, nunca te da el miedo en su primera Que me vuelvas a rezar Y este es para ver el gozal, la cumbre sabrosa, como siempre Y este es para ver el gozal, la cumbre sabrosa Y este es para ver el gozal, la cumbre sabrosa Y este es para ver el gozal, la cumbre sabrosa Y este es para ver el gozal, la cumbre sabrosa Y este es para ver el gozal